¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Crash To Me! En el episodio de hoy vamos a superar 3 nuevos niveles, empezando con la base. ¿Estáis listos para sufrir un poquito? Vale, no hay diálogos por suerte, porque como hubiera diálogo... ¡Uy, las torretas! Bueno, siempre se le puede dar por la espalda y destrozarle. Tenéis que sacar el bazooka. Y acertar precisamente en este punto. Cuidado que hay torretas como esas, que lo único que van a hacer es fastidiar. ¡Uy! Vale, ahora vamos a usar el lanzallamas para quemar la madera. Poder patear y subir el ascensor. Usaremos ahora el fuego para quemar estos. Vale, acabamos de hacer unos cuantos torreznos. Vamos a montar en esta plataforma... Solo era para conseguir orbes, madre mía. ¡Uh! Menos mal. Vamos a hacerle torreznos a este también. Pues nada, otro soldado menos. ¿Serán dummies o me estoy cargando soldados humanos? Bueno, nos vamos ahora a abrir aquí. Pulsamos aquí. Y tenemos ahí a un dummies. ¡Uh! Y todo esto, ese botón era una trampa. ¡Hitch a trap! Ajá, agua fresca. Hay que tirar por aquí. Estoy obligado a sumergirlos. ¡Ups! Una mina. Abrimos la puerta al destino. Tenéis que usar... ¡Uy! Vale, ya está. Cogemos esos dos orbes y vamos a darle a esos soldaditos. ¡Muerto! Otro soldado menos. ¿Cuántas cosas hay aquí? El problema también están en esas torretas. Las torretas son muy peligrosas. Y encima le han dado un barril. Vale. Acabamos con este. Y ahora ha desaparecido de repente y ahora piñas. Nada. Hemos pasado de zona a pesar de todas las tortas y de repente piñas. Vamos a darle caña. Ahora bien, tenemos que encontrar el siguiente interruptor. Aquí no es. Ahora hay que pasar a esta zona. ¡Ups! ¡Uy! Las torretas son la peor parte. Patamos a este, le damos matarile. Y vamos a empezar pulsando aquí. Hay un emblema extraño que no nos dejará pasar. Por ende, tenemos que pulsar los tres botones. Van dos. Y van tres. Estos serán militares contratados seguramente por Detroit para tocar las narices. A Cid. A nuestro Dumi, querido. A nuestro queridísimo Dumi. Ok. No viene que pasar. Esto estaba listo. Vale. Vamos ahora. ¡Ups! ¡Uy! Vale. Mejor es que... Mejor que no noten... ¡Uy! Minas. Esto es un nuevo tipo de cosas. Las minas tienen un sistema... ¡Roto! ¿Sabéis? Que una mina... Te golpea en el aire. Hablo por... Hablo porque esto es... ¡Surrealite! Y encima me acabo de caer y he hecho daño a mi... A mi... A pobrecita. Creí que estaba flotando en el aire. Vale. Acabamos con otro de estos. Y ahí tenemos a otro Dumi de estos. No. Es que son imposibles de esquivar estas. Estas minas son imposibles de esquivar. Pobre soldado. Ha muerto por culpa de este. Vale. Vamos a mandar a otro soldado a freír espárragos. Vamos ahora. ¿Soy yo? ¿O qué pasa aquí? ¿Otra vez flotando en el aire? Bueno. Pulsamos ahora el botón situado aquí. Tenéis un límite de tiempo, por supuesto. Y encima voy y no me acuerdo de las minas. Me parece que he hecho el estúpido. Otra vez. Menos mal que el sistema sin penalizaciones siempre suele ser bien llevado. Uy. Me he electrocutado game over. Bueno. Vamos a volver atrás. Pulsamos el botón. Subimos arriba. Y ahora la cuestión es a dónde había que ir. Había que ir ahí. Hemos ido lentísimo. Es que me parece ilógico esta parte. Encima los chichones que el pobre Zid se pega por esto. Esto no se puede llegar, ¿verdad? Vamos a comprobar algo. No. Hay que intentar hacerlo bien. Hay que hacerlo bien del tirón o no se hace. No. Vemos ese suelo flotante. Bueno. Otra vez muerto. ¿Cómo llegamos? De ninguna manera. Me da la sensación que ni el sprint me va a ayudar. ¿Cómo hago esto? Joder. Estamos apañados. ¿Cómo hago esto? No. ¡No! ¡Casi! Casi lo hago. Es cuestión de esperar el momento perfecto y correr. Y no morirte. Y si no recuerdo mal, una situación de Game Over te deja todo listo. Un momento. Un momentito. ¿Qué he hecho? Creo que me he equivocado. Ok, tíos, tengo la cabeza hecha un bombo. ¡Ah! Tenía que tirar abajo. ¡Gracias por la pista! ¡Eres muy amable por dármela tan rápido! Bueno. Vale, otro choque. O de los que se le quedan a Ania. Cuando se queda... ¡Ahí, ahí! ¡Uh! ¡Guay! Vale. Esta vez voy a ponerme en modo Spirran. No vuelvo a perder ni un segundo más con estas tonterías. ¡Hombre, si la pago! ¡Uy! ¡Las minas! ¿Te mueres? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me he equivocado! No me acordaba del modo SIGILO. Ok, hay que desactivarlo encima. Desactivado. Desactivado esto. Bueno, vamos a pulsar el botón. Y salir de esta zona ya. ¡Madre mía! La base esta. Detroit tiene muy buenas ideas, pero a la vez muy malas. Y encima hay que tirar por arriba. ¡Vamos! A perder un poco más el tiempo. ¡Vamos! Y acabo de ser triturado por unas torretas. ¿Vale? Pulsamos el botón. Y hasta arriba. Y este es el primero de los niveles de hoy. Ya nos están friendo vivos. Me quedaba tan poco. Esto está roto. Y por cierto, ni se os ocurra paus... Y el peor problema de todo, no poder pausar... Porque este juego tiene inicial nivel. Yo estoy... ¡Sucubus! Estoy empezando a sentirme como el trasero. Me está friendo. Gimoteando. Y yo no me gusta que me gimote... ¡La sierra! Es que cuando me tocan las narices mucho... Le doy el victorious a este. Tú... Solo piensas en ti. Te voy a romper la cara. Este es el nivel 8 del juego. ¡Próximo! Evitares... ¡Te rompo! Te lo he dicho que te rompo. Encima el botón estaba desactivado. Hablamos de problemas sociales. Y además, creo que el equipo 12 Games... Que han jugado 12 juegos y los han mezclado en esta basura. Y ahora lanzará el rayo de nuevo para hacerme daño porque sabe que quiero pasar. Y me quiere impedir pasar porque si no, habría ganado. Y seguimos haciéndome daño. Esto en 10 minutos tenía que estar. Lleva un 15. Por el plan malvado. De jeringarme la vida porque... Nada vale más que hacerme daño. Muerto. Otra vez muerto. Antes no me has dado electrocución. Y ahora me la das. Es que no. No te quiero. ¡Bajadores! No aguanto los problemas con estas cosas. ¿Qué mejor? ¿Soy tú? ¿Soy tú, amo? Y hay algo que odie en la vida y es el fracaso. ¡Obedece a tu amo! Te voy a matar. Otro menos. Hard, easy, easy, hard, easy. No quiero perder mi tiempo. Ni mi dinero. Bueno, ya perdí dinero en este juego. Al fin y al cabo. ¿Fuevecito? Muerto. Otra vez. Subimos, subimos. No me hagas la patata de pared. No me toques. No me hagas la patata de pared. Muerto. Una nueva vez. Y esta es imposible de atravesar. Vamos bajo agua. Otra vez. Hay brochetas preparadas para hacer daño. Minas Aprieta narices Morante ocio despedido Vale Por suerte ya no hay minas Y vamos a poder entrar No me hinches Me hinches Ups Coge la pila Sal del agua Y Pero que no te das cuenta de que estoy harto De que me hagas perder mi tiempo Anda Ya se ha bloqueado la puerta Modos Pirran Completado Y con esto hemos completado la base Vamos a hacer un descanso Y me enfrentaré Al robot de guerra Y a Ghost and Dummies Hasta ahora Parte 2 del programa Vamos a ir a por los niveles que nos quedan Empezando con el robot de guerra Vamos a darle Domo arigato Al segundo jefe del juego Recordad que tenéis Tres vidas Bien El objetivo es darle con las balitas Salud De obra de guerra venga, que lo voy a conseguir facilísimo ha muerto el señor roboto oh, mi pobre cabeza, ahora ya he tenido suficiente no estoy tan mal solo hago lo que me han programado tengo que ejecutar las órdenes de mi jefe ¿hablas de Detroit? sí, me ganó en un juego de póker con Advisor Advisor sabía que era imposible vencer a Detroit al póker pero era demasiado orgulloso para admitirlo Detroit sabe todo acerca de su misión es imposible llegar al otro de la costa si no puedes volar me salvaste la vida y a cambio te ayudaré a llegar allí volando así es, vamos a volar están mal ordenados los diálogos pero bueno, tenemos otro nivel superado con la buena dulce cara de de Zip vamos a ello falta mucho aún mi giroscopio hace que me maree aquí estamos llegando a destino me temo que solo puedo traerte hasta aquí si no, Detroit me verá con su radar y activará mi sistema de autodestrucción está bien, gracias solo quiero bajar lo antes posible ¿en qué lío me estaré metiendo? bueno, es que eres un... sí, tu señal de GPS indica que te estás acercando hacia mí sé que estás en el castillo de Detroit pero necesito encontrar el camino ¿en qué este momento estoy en un cementerio? date prisa, sí ya no quiero estar aquí más tiempo bueno, vamos a acabar con Doomies Zombie un nuevo tipo de enemigos esto es Ghost and Doomies tenia que hacer el idiota otra vez búlsalas que tienen estos una de estas tiene que tener el problema es que este nivel es bastante más feo tienes que encontrar la lápida y accionar un botón esto ya empieza a notarse que aquí hay un problema el problema está en que si tuviera la posibilidad de darle pero esto no tiene sentido encima la cámara es horrible encima no hay indicador es que hay algo que no veo estaba ahí el botón tócate las narices si no lo explicas cómo se hace cuidado con las brochetas oh dios esto ya no pinta bien ahora tenemos un puzzle hala, embrochetado encima si te caes es bastante improbable tendrás que subir de nuevo de mala manera mientras el tutururururu tututututu anoche estaba más histérico por falta de tiempo pero hoy voy mejor voy a pulsar el botón subir vamos a lanzallamas y vamos a matar a los zombies a no, espera este es el amiguito de Detroit al cual le hacemos churrasco inmediato ahora pulsamos el botón y vamos a hacer torrenos de zombie cosa que no debería haber hecho tiramos por aquí siguiente zona, uy, guillotinas ácido veneno ah, ya lo veo son plataformas temporizadas para hacer el doble de daño, porque sí porque es lo importante hacer mucho daño a alguien que se lo quiere pasar bien que te entre en el modo diabólico como a Keith Crocker en Futurama cuando resulta que Fry fue un cobarde y lo descendieron a ayudante de Keith el pobre el pobre Fry quedó M y Keith ¿sabéis que este salto fue un creo, este creo que fue el salto más problemático que tuvieron los de Herrera quienes además irónicamente justo después de subir este vídeo en el momento de subir este programa habían subido recientemente el programa el nuevo programa de Just Bad Games sobre el videojuego Tony Hawk Pro Skater 5 irónicamente estaba viendo el vídeo de Tony Hawk Pro Skater 5 cuando estaba jugando a una de las próximas series del canal me parece que acabo de perder el tiempo ¿no? ya tenemos una plataforma en movimiento si activo esto ahora estarían las dos en movimiento y ahora tendría que volver atrás tócate las narices no quiero perder más tiempo no es difícil esto la cuestión es sostener bien el el salto ¿te acabas de dar cuenta de que solo has pensado en ti al haberme bajado de esa manera no me tires obedece obedece ahí está la guillotina que hay que superar y ahora pasando palabra mi maldición que iba bien bueno vamos ahora a ver llevamos 10 minutos y encima mi guillotina antes de nada a ti te mataría antes de proliferarme uy ácido buen salto buen combo ok todavía tenemos que abrir cosas o no pasa nada la única cuestión es que no te sientas dumie una vez acabes en el con esto un dumie como los libros de los dumies cantidad de libros que vi para dumies yo me imagino hasta uno sobre chac gpt para dumies algo que ni por asomo querría yo aprender lo de chac gpt la inteligencia artificial no no me llama la atención y lo sabéis vale pasando de zona ok uno y dos plataformas fuera uy brochetas esto va a estar bien como si los dumies enemigos fueran más fuertes que mi menda bueno fuera ok ok no no sabéis que me acabo de de hacer un estropicio game over de nuevo y habéis visto esto las las agujas del reloj son realmente feas encima no tienes tiempo de pensar si te si te demoras un poquito te hacen el tratamiento maligno y encima esto ok me estás tocando las narices el tututururururut vale por qué no dejas de tocar ácidos quiero mídora acá oh 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 creo que me acabo de equivocar si acabo de buguear esto perfecto tenemos otro problema ay dios mío vamos a ver si volviendo atrás deja de molestarme porque esto si se pone así hay que volver atrás qué velocidad ha tomado antes si se ha atascado ya no podremos avanzar y si ya no podemos avanzar será un problema de humillaciones de los sentidistas esta es la posición que no me gusta la barrera está puesta pues gracias por todo te odio volvemos enseguida vale ya he podido volver aquí con el solo piensa en sí mismo el juego de me y me he vuelto a morir como siempre hacen y siempre harán y tengo la sensación ah no si en esta ocasión si me me sobre me aguantado uy que no no y no esto a veces es el sistemismo contra mí eres no me toques vamos 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 a ser buenos vamos a llevarnos bien obedéceme y yo te daré todo por supuesto toques que no puedo evitar no lo puede evitar el mal monstruos este estoy cada vez más enfadado el problema de este juego a veces es que tiene injusticias como la vida todos los que te das cuenta de que todos están en tu contra y esta parte acabo de equivocarme no era la que yo quería hacer era la anterior y lo sabemos han proliferado contra mí una nueva vez te voy a reventar nos vamos arriba ya me he vuelto a morir el vuelve a tocar algunas mecan no es que sea un mal juego es mal juego pero no es que me no es que sea esto las mecánicas cuando te tocan es un calvario sistemático social y yo no me gusta que me toquen hace pensar en topozzi vamos a romper los jarrones y darle atrás no me vas a impedir ya está siguiente zona esta es la zona que antes me causó problemas sociales tengo que matar tengo que brochetar otra vez me la voy a volver a jugar ya he vuelto a caer en ácido quiero quiero mi dorakame zombie 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 que te mato podía hacer queso maldita sea si no hubiera roto eso me hubiera ganado topozo bueno vamos ahora activar esto no era ni siquiera el puzzle correcto te das cuenta de que tengo a veces dudas de que tu existencia valga la pena aquí no podemos pasar y yo quiero pasar me vas a oír me vas a oír antes he tenido mis problemas y podría haberlos resuelto si hubiera pensado en la en la baldosa espera acabo de anular una cosa acabo de hacer queso por tercera vez digo segunda vez en unos segundos anda tú anda tú anda tú ácido qué pasa a veces puedes acabar haciendo sin querer queso queso del bueno chisin o sea quesear yo lo llamo hacer queso un montón de queso ahora sí que el queso se me ha ido viendo queso en los niveles vale imagino y ahora hay que encender sí encender o o caer te voy a ver el trasero está abierto a veces uno prefiere correr que pasar un rato más aquí bueno cogemos otra vida esquivamos otro esqueleto adiós adiós a veces el modo pánico tiene que usarse pero además no tenéis que usarlo vale rompe eso y se cae nunca ha sido mi amigo y menos lo vas a hacer a partir de ahora esta parte de los saltos es la peor y si yo digo salto significa salto y no se hable más estúpido si tanto te importo porque no dejaste hacerme los calvarios sociales de este que nazco para que me para que existo para que tu idea siga siendo una estupidez venga ven venga 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 y que no al salto y encima lo hace con la para jiringarme más la vida porque su madre no tiene ni idea así que tal vez no no se es fácil entender esta idea bien obedece a tu amo o el te matará vamos a cumplir las órdenes del gran adrián styles tu cara vale fueguecito y ahora te quemo esqueleto muerto y chichón por aquí este es el décimo nivel y es uno de los más problemáticos pum 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 seguimos bajando plantas piraña de nuevo super mario ataca de nuevo para abajo ahora hay un fantasmita ¿o los fantasmas? ¿o los fantasmas? te hundiré te hundiré te hundiré voy a acabar contigo con tu existencia sistemática ábrete sésamo me has impedido subir a mí el gran adrián a veces estos saltos pueden ser un un calvario ¡eh! murciélago no me toques soy tu ley no una de las claves para superar esto es muy básica joy-cons no pros ni otros mandos el joy-con la combinación de dos joy-con es la única que te hará un poquito de bien rompemos esto y ahora a a mandar eso no se hace tío no se hace no no hagas eso no lo hagas ya está a travieso y me llevo lo que me da a la santísima a freír esparagos ahora atrás nos vuelve a brochetear y ahora debería estar la plataforma en movimiento así que vamos a ver si me da tiempo porque esto a veces se hace largo y yo veré cuando lleguemos a la base de Detroit llena de boots y problemas sociales me estaba el muelle estaba inmóvil no entiendo a veces a este juego vamos a seguir chichoneándome pasando de ti abajo todavía hay que completar cosas muerto anda esperemos que esto no haya tenido sus consecuencias vale otro otro y otro saltos cuidadosamente ejecutados el que leito no me ha dejado moverme porque no le daba la gana pues te mato ah no el problema ha sido esa vasija ábrete sésamo con cuidado de no caer uy ahí hay otro salto peligroso decían que este salto es imposible hacerlo en switch es posible hacerlo en switch que no tengas paciencia para superarlo es lo es otra cosa otro para todo condicionantes esta vez para pasar y ahora vamos a matar a estos dos de camino romperé las vasijas y el problema es que todavía nos queda a nivel voy a ir un momento por el cable de la cámara volvemos enseguida okidoki ya tengo la cámara puesta ahora era pulsar este botón otra vez no papá rabioso queda despedido papá rabioso queda despedido me he muerto otra vez anda esto me ha habido suerte se ha quedado fijo en abierto está fijo en abierto me gusta cuando está fijo es lo mejor a ver uno dos y te juro que te tiraba la basura no me extraño nada a veces que quiera pegarte cuando lo haces perfecto y te pone en la traba es que no no te quiero hablar eres un mal amigo y no me tienes cariño ay cualuquismo estoy subido a la plataforma he subido y no me toques ahí está obedece a tu amo que soy tu amo maldito cogemos una nueva pila esperamos a que la plataforma baje nos subimos y hasta arriba ala perfecto caedores santillo seguimos haciéndome el molestar si voy tan bien siempre siempre acabo tan mal porque proliferas es que no lo entiendo soy buena persona y estás todo el día chinchándome y odiándome como odian a Shinchan todo el mundo de Kazukabe le odia es que es la sensación que uno un fan tiene una vez pasa un tiempo todos odian en Kazukabe a Shinchan porque no es el estandarte digo no es el estandarte de sociedades eso es lo que yo tengo siempre en mi cabeza ala me han machacado otra nueva vez esto de Ghost and Dummies es horrible encima no llega cualuquismo cárcel voy a reventarte ahora sí vida esta vida esta tócate las narices vas a morir muere 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 zombie ahora voy a levantarte a la basura escapo ahora sí nivel completo oh yeah tres niveles menos ya vamos bien uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez niveles tres cuatro cinco seis seis niveles nos quedan para acabar en el próximo episodio de Crash Dummy superamos el monte de hielo el yeti el magma y el troll en llamas cuatro niveles al precio de tres chao